Tras la renuncia de los médicos del Hospital Roosevelt, José Fuentes y Raúl Ernesto Sosa, el ministro de Salud, Carlos Soto Menegasso, señaló que lamenta la decisión, pero tendrán que buscar quién ocupe sus puestos. Yo lamento, yo conozco al doctor Sosa, excelente, excelente cirujano, de verdad. Lamento que ha renunciado, una trayectoria muy buena en la vida. Dice ahí una serie de situaciones que tampoco son ciertas, pero lamento que ha renunciado. Pero el que quiera renunciar, ustedes renuncian, no tienen que pelearse conmigo porque yo les diga eso. Esa es una cosa personal y si ellos así lo desean, que renuncien, yo tendría que buscar entonces cómo sustituirlos. La inconformidad salarial ha provocado que los médicos de todo el país se vuelquen a realizar protestas y el cierre de las consultas externas. El titular de salud señaló que esta medida lleva tres meses, por lo que han dejado de atender a 20 mil personas. Sin embargo, advirtió que lo mismo no puede suceder para el área de emergencias, ya que eso aplicaría a la cárcel. Que quede claro que no puede ser a las emergencias. Eso constitucionalmente es prohibidísimo a ustedes. Y no solo prohibidísimo, sino que si pasa algo en una emergencia y se muere un paciente, eso sí es grave. Eso sí es una situación que sin ninguna duda actuará la policía y se llevará a la gente presa. Eso no pueden hacerlo. Con el aumento salarial que anunció el Ministerio de Salud, 57 mil empleados serán beneficiados. Además, al Congreso se ha presentado una enmienda al presupuesto 2019. Para que del presupuesto del Ministerio de Desarrollo se han trasladado 631 millones de quetzales a la cartera de salud dirigidos a la dignificación y saneamiento de aguas residuales.